Y pasando al tema electoral, por primera vez en la historia, el Departamento de Arauca tiene credencial en el Senado de la República. Se trata del ex-policía y el actual representante de la Cámara por el Departamento de Arauca, José Vicente Carreño, del Partido Centro Democrático, que logró obtener una curul en el Senado de la República con 50.000 votos en todo el territorio colombiano. Después de muchos intentos de llegar al Senado de la República de una persona del Departamento de Arauca, por fin se dio el milagro. El actual representante de la Cámara, José Vicente Carreño, y quien era candidato al Senado de la República, logró meterse por el Partido Centro Democrático. Primero pues con mucha tranquilidad, humildad y agradeciéndole enormemente al país, todo el país, no un solo rincón del país, un solo municipio donde Carreño no haya sacado un voto. Fue toda la región en la que logramos sellar ese triunfo. A esos más de 6.000 araucanos que me apoyaron, mis sentimientos de gratitud inmenso. Y con mucha tranquilidad, yo creo que aquí hay que seguir trabajando, esto viene lo más duro, que es mantenernos, hacer un trabajo visible. Yo soy de Arauca, amo esta región, la respeto, aquí sigo estando, aquí sigo viviendo y acá no me voy. Queriendo Dios, claro, estaremos acá. Y que tenga la plaza de Arauca, que yo seguiré trabajando, dando las mil batallas para que Arauca siga siendo reconocida como se lo merece. El líder político aseguró que con más de 50.000 votos en todo el territorio colombiano, logró una curul en el Senado de la República por el Partido Centro Democrático. 50.000, ya van 50.000 votos, van 50.000 votos y la verdad pues eso me tiene muy contento, 50.000 colombianos que querían la propuesta de Carreño, que querían la propuesta institucional, porque yo siempre he dicho que si las instituciones no las apoyamos y no hay instituciones, no hay país. Y lo primero que hay que defender es la institucionalidad de este país. Y Arauca puede esperar de mí siempre lo mejor, trabajo y más trabajo. Por primera vez en la historia del departamento de Arauca, un araucano tiene una curul en el Senado de la República. Yo creo que Arauca se lo merece, que un hijo suyo, adoptivo pero hijo, llegue por primera vez una credencial propia, no una credencial prestada. Yo hoy tengo que decirle y lo diré en el Congreso. Espero que de esos 90.000, algo más de araucanos que votaron por otros candidatos, yo espero que ellos, los que sacaron votos aquí, tengo que decir clara, los que sacaron una gran mayoría de votos acá, ojalá cuando estemos en los presentes allá no nos vuelvan a dejar colgados de la brocha. Que le respondan a Arauca, así como Arauca le respondió, que también le respondan a Arauca cuando lo necesitemos en los proyectos que puedan impactar esta región. El candidato del Senado de la República, José Vicente Carreño, logró una votación en el departamento de Arauca de 6.200 votos.